Vamos a ponerle música a nuestro programa, a Manuela Ratt. Hola. Con nosotros, ¿estás con Nuevo Look? Ah, sí, con Nuevo Look. Cuéntame. Muy bien, ahora, bueno, encantado de estar aquí nuevamente en esta tierra tan hermosa como yo digo. Casi tuya. Casi mía, bueno, casi, casi, casi mía. Espérame, espérame, espérame. No te estábamos escuchando. No me escuchaban, ahora sí. Con Nuevo Look. Con Nuevo Look, sí, bueno, encantado. Muy buenas tardes. Ya casi, sí, buenas tardes. Sí, 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 ya, ya estamos. Casi ahora el almuerzo. Por supuesto. Encantado de estar aquí ahora en gira promocional presentando esta nueva carrera, presentando para siempre, que es el primer sencillo que va a estar aquí. Oye, y es bien movidito, ¿no? Sí, es un tropical romántico, me gusta muchísimo este género, me identifico muchísimo, un poco lo que también hice con los últimos de la clase, ¿no? Y bueno, súper contento, ahora en gira nacional, visitando diferentes ciudades del país. O sea, ¿estás ya de gira o estás promocionando como solito todavía? No, estamos ahora de gira promocional, hemos visitado Cuenca, Machala, Ibarra, estuvimos en la capital, la semana que viene vamos a estar en Mante, con esto cerramos la gira y volvemos para lo que es octubre y noviembre para los shows. Claro, oye, o sea que no estás radicado en Ecuador. No, estoy ahorita en Venezuela, el 29 parto para Venezuela porque empezamos lo que es septiembre, Perú, Bolivia, Paraguay y Guatemala. Ok, perfecto. ¿Y el amor? Bien. Está bien, todo bien, sigue bien, todo. Muy bien, y bueno, estuvimos esta semana haciendo el estreno del videoclip, así que... Ah, no te creas, a ver dónde lo grabaste. Creo que lo vamos a estar, lo hice en Venezuela, en una ciudad. Lo vamos a ver mientras tú cantas. Lo vamos a ver ahí en la pantalla y bueno, es un video bien sabroso. ¿Lo grabaste de Venezuela? Lo hice en Maracaibo con Jesús Adrián, es un director, bueno, lo trabajamos en formato 35 milímetros, que es formato cine, tuvimos la oportunidad de hacer un video de alta calidad y bueno, súper contento. Bueno, y eso de la vida de solista, ¿qué tal? Bueno, recién, tengo dos meses que estoy empezando esta nueva carrera, bueno, como siempre digo, agradecido por la bendición del público que me ha dado ese apoyo, ese cariño, Ecuador siempre pendiente de lo que estoy haciendo con mi carrera y también a los medios que también me gusta la apertura. Claro, porque ahí estés todo, ¿no? Estuviste en los últimos de la clase, luego estuviste solo con Dito y ahora ya estás solo, solo, solo. Y bueno, estaba en las telenovelas, Fanatica, Qué Clase de Amor y bueno, estaba en diferentes etapas, diferentes transiciones de mi carrera que también, bueno, me han ido preparando, ¿no? Así es. Y me han ido desarrollando no solo como artista, sino como persona también. Por supuesto, te ayudan a manejar lo personal y en lo profesional. ¿Qué vas a cantarnos? Para siempre y la invitación a que me sigan en las redes sociales, mi Twitter, mi nombre y apellido es Manuel Larrat, Instagram igualmente y mi canal de YouTube para que disfruten del videoclip y que se lo perdió y me deje su comentario. Ok, entonces vamos a escuchar a Manuel Larrat.